¡Aplausos! 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 Me ponen sus regalos Una bolsa llena de oro y joyas Que un día robó de algún Por infeliz y por ágido de leyenda Tienen su tronche marcas de carní Y a los lados de la mesa Se sientan un alcalde y un edil Y escondiendo unas debajo de su manga Se prepara una jugada Y en su arma algunas balas Por si le deben venir Y este pueblo necesita Un nuevo héroe que les divertirá Más malvado que la historia de una fe Hay temor en sus miradas Y ocultos tras las ventanas Son testigos de saqueos No saben nada así de más Por ágido de leyenda Cuenta a sus víctimas por más de mil Por ágido de leyenda Es el más vil Este pueblo necesita Un nuevo héroe que les mire Del tirano Más malvado que la historia Había una fe Bajo el polvo del camino Que se eleva alto y fino Corren hombres Lloran niños Sueñan con su libertad Más malvado que el político Gracias.